Hay buenas noticias para los que gustan del parque recreativo Los Chorros y es que después de un año ese turicentro volverá a abrir sus puertas al público aunque hubo un límite de personas su cierre se dio después de los problemas que provocó la tormenta Amanda en varios puntos del país Anunciar a la población salvadoreña que a mediados de este mes de diciembre estén pendientes de nuestras redes sociales porque estaremos aperturando el parque recreativo Los Chorros al igual que el parque Walter Tilo Denninger Importante mencionarles que cada uno de estos parques seguirán cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad así como lo hace toda nuestra red de parques del Instituto Salvadoreño de Turismo Además dijo que esperan que la afluencia de turistas en la playa Punta Roca incremente este fin de semana ya que es el lugar donde se llevará a cabo el torneo mundial de surf Nuevamente nuestro país se vuelve sede de un evento internacional en donde ya están más de 150 surfistas que nos visitan de diferentes países que son alrededor de más de 15 y eso nos permite también podernos posicionar nuevamente El Salvador como uno de los mejores spots están totalmente invitados el torneo se llevará a cabo a partir del 2 de diciembre al 5 de diciembre La presidenta del Istu reiteró el llamado a los salvadoreños a seguir respetando las medidas de bioseguridad en los diferentes centros turísticos del país Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández